Bueno amigos, llegó el momento de intentar entrar a la última nación europea que me falta, a Bielorrusia Momento caldeado Lo peor de todo fue que me estaba por tomar el avión de Barcelona Y justo por marcar, leo que Lituania había cerrado por completo su frontera terrestre Algo que dice que iba a ser en conjunto con los países bálticos y Polonia Obviamente yo estaba volando a Polonia para cruzar por tierra exclusivamente a Bielorrusia Así que la peor noticia de todo, cuestión que me mando igual Obviamente con eso, con nerviosismo de decir que estoy haciendo todo esto al pedo, obviamente Y lo peor de todo era no no poder entrar Lo peor de todo era entrar y no por salir, ¿por qué? Porque hay tres formas de entrar a Bielorrusia Una es si volás por aire, que entras y salís por Minsk, que es la capital y no necesitas visado Otra es tener una embajada y sacar una visa y demás Mucho más tedioso El plan de ir por vía aérea a Minsk es muy caro Y si no, si vas por tierra, podés visitar algunas regiones que son visa free Obviamente tenés que tramitar un papelerío antes Como Brest y Grondo Entonces Brest es la opción que yo voy a usar Pero bueno, claro, si vos entras por tierra Y tenés ahí por tierra y te cierra la frontera terrestre Te quedás varado dentro del país, no podés hacer nada No podés recorrer otra parte del país Así que, panorama complicado ¿Por qué pasa esto? Porque, no sé si te acuerdan y si conocen este grupo Wagner Que es una milicia rusa Cuando quiso hacer este intento de motín de golpe de estado Llegaron a un acuerdo y los exilian en Bielorrusia Se ponen en este lado, en el oeste Y bueno, además hay varios intentos como ahí Que parece que violan el espacio aéreo con helicópteros y demás Nunca sabes que es verdad, que es mentira, que es la prensa, que no Así que, nada, por eso está caliente y por eso consideran ser la frontera Bueno amigos, estoy feliz que pudimos cruzar la frontera La verdad es que mucho más tranquilo de lo que pensé Tuvimos un trayecto que son 140 kilómetros Entiendo que son de Varsovia hasta la frontera No había ningún bus, una cola kilométrica de autos Como 3 kilómetros de fila de autos Dije, esto va a ser un quilombo bárbaro Nada, cruzamos como si nada Después obviamente tenés la fila que te enseñan el pasaporte En Polonia como si nada En Bielorrusia a los ucranianos Porque estaba chusmeando ahí un poquito de pasaportes Lo mandaban a otro lugar Pero no era una salida aparte, medio tenebrosa ni nada Sino era con otro oficial de migraciones Que estaba a un costadito Y se quedaban ahí hablando 10-15 minutos Al adelante mío lo mandan a esa fila Al adelante mío también Dije, cagamos, está picado A mí como si nada Así que bien, ya llegamos Vamos a pegar una duchita, sacarme ese estrés Y empezar a recordar la ciudad Antes vamos a conocer un poquito de las curiosidades O lo que cuentan de Bielorrusia Para tener eso en mente cuando retornamos la ciudad Cosas que hay que tener en cuenta para entrar Con el visado que entre yo Que es básicamente un permiso Para entrar a la ciudad de Grodno y Brest Visa Free Me piden ese permiso Que es como un papel que te da acceso a esas regiones Te lo tramitan en, supuestamente en 3 días A mí me lo tramitan en el momento Obviamente con una agencia de turismo Bielorrusia Que entras a la página y te lo sacan de toque Después, seguro médico obligatorio Bielorrusia con cobertura de 10.000 dólares No sale nada Yo pagué por 3 días 3 euros O sea, 1 euro por día Después del grande tenés que tener un mínimo de 23 euros por día Que te pueden pedir ahí en la frontera Esto no me lo pidieron Pasaje de vuelta Tampoco me lo pidieron Reserva de hotel Tampoco me lo pidieron Así que, súper relajado Tengo que tener en cuenta que Si se van a quedar en tienda Diciendo que más de 5 o 10 días Hay que hacer una registration Que básicamente lo puede hacer En algún organismo gubernamental O en los hôteles Que te dan un papel diciendo Dónde dormiste Que te lo pueden pedir a la salida Esto pasaba mucho en Asia Central En algunos países Creo que era Uzbekistán Así que, nada Ahora voy a tratar de pedir acá en el hôtel eso A ver, si no nos metemos un problema de salida Algunas cositas a tener en cuenta Moneda es el rubro bielorruso Creo que es más o menos el cambio Te dan 2.5 por euro o algo así Usen la aplicación Yandex Que es como el Uber de toda esta región Que va bien Yo había leído con las restricciones Las tarjetas estaban complicadas Una no manduvo La de Revolut no Santander sí Como si nada Y bueno, vamos con unas curiosidades Que me llamó la atención Que fui anotando acá Para tener en cuenta Algunas medio raras, eh Rascarse la nariz Dice que ese día Vamos a tomar alcohol Así que arranquemos Arranquemos tempranito Minsk Ciudad más antigua que Moscú Entiendo que fue destruida 8 veces En la capital Con este visado no voy a poder ir Ya vamos a volver Porque quiero ir a Minsk Abrir el paraguas en una casa Da buena suerte Contrario a lo que diríamos Y la nación de la papa Parece que se come un montón de papa Así que vamos a ver Si probamos algo No creo porque estamos Medio cortos de tiempo Los edificios de vivienda Tienen nombre propio Y eso te marca un poquito La calidad del edificio Parece No sé Raro Esta es la que más Más atención Menos del 10% De la población Bielorrusa Habla Bielorruso Todo el mundo Habla ruso acá Así que para nosotros es lo mismo Porque no entendemos Como es otro idioma Otro dialecto No entendemos que es Pensamos que es Bielorruso No es ruso Tiene una tasa de desempleo De menos del 0,5% O sea casi todos están empleados Supuestamente la gente de acá Está contenta Obviamente se refieren Muchas veces a este país Como la última dictadura de Europa Eso pasa Las elecciones son medio manipuladas Parece Pero vamos a ver Que piensa la gente local Y un tercio de Bielorrusia Fue afectada Por todo lo que fue El desastre De Chernobyl Creo que los vientos Eso lo llevaban para el norte Esto obviamente en Ucrania Así que mucho de Bielorrusia Fue afectado Así que sin más Duchita Y salimos Bueno amigos Estamos nada más Ni nada menos Que en el estadio Del Dinamo Brest Acá en Brest Ciudad fronteriza De Bielorrusia ¿Por qué viene acá? Porque es el club Al que vino Maradona Para ser presidente Diciendo que Venía a Un proyecto muy serio Tres meses Tres meses Duró nada más El Diegote Acá lamentablemente El Diegote se nos fue Pero bueno Yo vine acá A conocer este estadio Por un lado Súper chiquito Por otro lado Más grande Entiendo que venía A romper con la monotonía De equipos más grandes Y creo que después Ahí se fue a dirigir A todo lo que fue México en Dorados Y eso me parece Así que vamos a hallar Un vistazo Acá a la cancha Que hay gente Un dato curioso Que estás acá en la vereda Está la calle Por ahí atrás Y tenés acá la cancha O sea que El ticket más barato Me parece que si venís Tempranista Lo ves acá No sé cómo será así Durante las partidas De esta peor En esto puede ser Pero bueno Curioso Tiene un montón De parques La verdad Es bastante grande Hay poca gente No sé si es de sábado Pero hay muy poco movimiento Está todo súper prolijo Ni bien entrás a la ciudad De mano derecha Antes de mandarte Para izquierda Que sería Brest Ciudad Tenés un conjunto De monoblocks enormes Bien soviético Y esta parte Si bien hace mucho calor Corre algo de aire Muchas estatuas La verdad Que no se entiende Un carajo Porque es otro idioma Otro dialecto Imposible Bueno La ciudad tiene un río Se llama Muchaviek O algo así Es medio río Y ahí de manglar No está Bien mantenido Tenés una fuente Para allá Después una linda Costanerita Como para hacer deporte Pero bueno No hay restaurantitos No hay playita Ni mucho menos Hay una lancha Ahí estoy viendo una lancha Así que capaz que hay más moviditas Más al fondo Bueno Muy tranquilo Está muy bueno Porque ni bien entrás Después de estos ruidos Que significan algo Hay uno que es Cuando un periodista muy famoso De Rusia Avisa que los nazis Los habían atacado Y arranca oficialmente la guerra Después de poner otros ruidos Que hacen énfasis Todo lo que fue Los bombazos Los ruidos Y los bombazos Los aviones Y demás Así que bueno Vamos a entrar Bueno dentro del fortress Tenemos estos tanques Que son tanques soviéticos Que ayudaron a lo que fue La liberación Te podés subir Sin problema No hay nada Son originales Son de la época Supuestamente O están acá En comunicación Porque esta fue Una batalla importante Entre lo que fueron Los soviéticos Y los nazis Una vez que se rompió El acuerdo de no Ataque entre ellos Durante lo que fue El asedio Y la guerra Les cortaron Los suministros de agua Entonces era muy difícil Para ellos Tomar agua Tiraban botellas Y trataban de levantarlas Para poder hidratarse Y este es el monumento En que mencionan Toda la gente Que murió Deshidratada En ese momento Tenemos acá Lo que vendría a ser Como una necrópolis Un cementerio Tres tumbas Por cada uno De estos Acá dice Por ejemplo En esta Unknown Unknown Y unknown Es que no saben Quién murió Si saben que hay un cuerpo Digamos Hay como 900 personas Pero solo 200 nombres Entonces hay una tasa enorme Porque vos te podías usar Una medallita Con tu nombre Que te identificaba Pero que la gente Cuando estaba vía No quería usar eso Porque decía que era mala suerte Entonces No se sabe quién murió Un rato muy curioso Es que acá Hay ciudades héroes Que son ciudades Que por como se definieron Son reconocidas Como ciudades héroes En toda esta región Ya sea Odessa En Ucrania Moscú En Rusia Algunas en Bielorrusia Y hay un solo fuerte Que he considerado Un fuerte héroe Que es este mismo En Brest Acá en Bielorrusia Acá en Bielorrusia Bueno, esta de acá es obviamente Otro de los íconos De el fuerte Héroe Estamos en la isla Toda esta parte Es una isla Que está rodeada Por los ríos Y tiene varios brazos Desde acá Desde el otro lado Venían Los nazis Desde el lado De Polonia Acá tenemos Polonia A 500 metros Y obviamente Acá defendieron Lo que eran Combates Cuerpo a cuerpo El segundo día Parece que los nazis Al no poder entrar Usaban escudos humanos A la gente del hospital Las familias De los soldados Niñas Niños Madres Y van atrás de ellos Así que una Estrategia de guerra Poco ética Bueno, la verdad Que todo lo que es La fortaleza Es enorme Tienes un montón De cosas Un montón De puertas Monumentos Y demás Tenemos esta iglesia Ortodoxa Actualmente está buenísimo Estaban en misa Súper interesante Obviamente las mujeres Las tienen que cubrir Tenemos por allá Más confusiones La verdad que está espectacular Ya le dimos una vueltota enorme Estamos en un punto Súper importante Estamos con la estatua De Lenin En la avenida Lenin Que es una de las más importantes Donde se hacen las paredes Y todos Los festejos Y del otro lado Tenemos el Lenin Square Que es una de las plantas Más importantes Así que este es El centro neurálgico De Brest Estamos caminando Por Goggle Street Es una de las calles Huracán Más pintorescas Se caracteriza Por tener Todos estos tipos De monumentos De abajo De las lámparas Cosa que funciona Además de todo Y tiene algún valor Y es un escritor acá Muy conocido Ucraniano Y bueno Esta parte Esta calle Que tiene su nombre Tiene esta característica Este acá Es Freedom Square Es una plaza En conmemoración A los judíos Cuando se liberan De los nazis Básicamente acá Los nazis Matan 20.000 judíos En dos días Los llevan a 100 kilómetros Con la excusa De relocalizarlos Digamos Y bueno Los meten En tumbas enormes Les disparan Y van metiendo así Capas y capas De cuerpos Y bueno Este es un memorial Bueno Estamos en el monumento Del milenio Pero es una ciudad Muy antigua Tiene mil años En 2019 Cumplió mil años Y es tan exante Del milenio O sea Del año 2009 Se construyó Este monumento Que está En una de las calles Platanás Más interesantes Todavía no la caminé Pero tiene una pinta Espectacular Así que nos vamos a andar ¿Eh? Estamos en la calle Sovjetska Una de las peatonales Probablemente la más linda Entiendo que acá Se va a dar un fenómeno En un ratito Que es que alguien Va a prender Estos candelabros La verdad Es un ambiente Súper relajado Lo que nos están vendiendo Nos estamos comiendo Un show espectacular Miren lo que es Para otro lado Miren lo que es Hay 17 lámparas A que nos den Supuestamente esta persona No falta nunca Tiene que venir Todas las tardes A prenderlas Y todas las mañanas A pararlas Y vamos a ir ¡Hurra! 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 el momento raro es cuando una de esas lámparas se encuentra dentro del bar así que se mete él solo y nosotros los mortales te quedamos allá afuera otra curiosidad es que además de todo si le podés tocar el botoncito que tiene en el saco te da buena suerte pero además de la gente que lo sigue hay gente que sí a los otros ya veo los primeros bajándose del barco van a 4 o 5 y se vuelve la mierda nosotros estamos haciendo el recorrido completo ahora que el clima que se ve acá es súper relajado no vi ni un policía no hay ni un militar no vi nada no sé si acá tan cerca de tener una guerra va a ser una sorpresa porque no se lo espera nadie mi nubia torrencial para despedirnos pero bueno esperemos salir con éxito